¡Bienvenidos a Dark Souls 3! ¡Con Melly! ¡Yuhuu! ¡Mi propio casa ahora! ¡Hola, bebés! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto por una voz perturbadora habló antes que nosotros! ¡Sí! ¡Qué bonito con su vestido! Nos vamos a cambiar de ropita ¿Se va a cambiar de ropita? Sí, es que hace mucho frío, mira la nieve que hay Vamos a cambiarnos de ropita ¿Se va a poner las más abrigaditas? Sí Creo que vamos con esto Con la de mercenario, mira Capita ¿Tienes Capita? Sí, pero soy muy gordito ¡Ay! ¡Qué peso en la vida! Solo los poderosos pueden continuar ¿Para dónde, Mati? Mira, podemos... Tenemos tres caminos Antes de enfrentarse al cuadro Uno debería enfrentarse a las profundidades del castillo de Lothric ¡Oh! A ver, trata Estamos acá Sí, porque tenemos... A ver, los caminos que tenemos ahora disponibles son Este, que es el cuadro de Ariandel Sí Después tenemos las catacumbas de Lothric Que sería la misión... No, no Las catacumbas de Lothric Y después la otra sería... La iglesia esa que habíamos entrado ¿Pero cuál sería la misión principal? Cualquiera de las tres está bien ¿Pero cuál es la misión principal? ¿Cuál nos acerca más a la misión principal? Bueno, esta no es la misión principal Las otras dos sí Bueno, lo mataste de dos golpes Tampoco es que... ¡Ay! ¡Pero es que hay muchos! ¡Miren! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Sí ¿Cómo voy a ser? No los veo encima Sí, es la gracia Que andan camuflados ¡No es la gracia! Deberían vestirse de rojo De colores chillones Pero por acá está muy difícil Sí, creo que no es buena idea andar por acá El mismo juego te lo advierte Sí Amiguito Eso se creerse mucho ¿Por qué me trajo para acá? Andá trayéndolos de a poquito Para que no se te junten Con todos Pues ya se juntó a toda la banda Muy bien Muy bien La buena leche ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? Ese hombre Ese hombre malo ¿Por qué eres tan malo? Deja de escupir fuego ¡Ay, qué bien se te tira a lanza! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay! ¿Dónde está? No los veo Por ahí tiene que andar ¡Ay! ¡Púrese! ¡Abajo! ¡Abajo está! Ahí está ¿Lo vio? Sí ¡Qué malvado que sos! ¡Wow! Tres yelmos del Del seguidor Cuidado con el fuego ¡Ay, bárbaro! Voy a recuperar tus almas Y creo que va a ser mejor Que agarres tus almas Y nos vamos de acá ¿Por qué? Ya maté a todos Pero Pero la zona ¿Hay más? Está perrona la zorra La zorra La zona No sé ¿Quiere que volvamos? Espera hasta que nos matemos ¡Aaah! ¡Mate! ¡Alguien explotó! Estás muy pesada Me parece Mira que ¿Dónde estoy? Uy, ya me acuerdo De esta parte Tenga cuidado ¿Dónde estoy? Creo que por acá Ahí lo Mati, tengo 7500 almas Tengo que subir el nivel Entonces hagas un Waze Acá me dan más almas Que lo normal Tenías 4000 Y con todos los enemigos Esos que mataste Sumaste 3500 Hay lobitos Cuidado Escucho otra cosa Aparte de lobos No, te están gruñendo Y no van a venir ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Púrese! ¡No! ¡No! ¡Son muchos! ¡No debí dejar que huye! ¿Y mis almas? Quedaron con los lobos ¿Vamos a ir a recuperarlas? Eh, yo te... Mira, ahí donde tenés el coso Donde tenés la leche Pondría un hueso de regreso No, pero cuando me caigo Por ahí ya no vienen ellos El tema es pasar por acá Sí ¿Cómo va para pasar por acá? Si querés podés ir corriendo O si no Ir bien despacito Matando uno por uno Mucho cuidado Porque era derecho, ¿no? Quieta Quieta Bueno, corriendo entonces ¿Dónde era? Cuidado Por la izquierda A ver... Ah, ahí ya está ¿Viste? Ahí está la lucha Cuidado que no cayó ninguno acá Mirá para tu derecha Agárralo Y volve Bien, bien, bien Nadie a huye Nadie a huye No cae a nadie Cuídate por acá ¡Ay! La punta de la pelisca ¡No, no, 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 no Llame al coso Ponga Start ¿Dónde está? Abajo Ahí está Sí ¿Qué fue eso? ¡Fue horrible! ¿Por qué me meten cosas Que son más difíciles Que lo normal No me deja Un desafío Mati Vamos a hacerlo normal Como todo el mundo ¿Cuánto necesitabas para subir a nivel? Creo que te falta Oh, ché No tengo almas Sí, sí, tenés Tengo muchas cosas Todas las necesito Podría venderlas Este especialmente No, esa creo que te sirve Ambas Bien ¿Ya estará? Sí 9500 te pedí ¿Ah? Muy bien ¿Y ahora cuánto me pedirá? Nooo ¿Qué pasó? Que yo no quiero almas para esto ¿O sí? Ah, ¿qué querías vos? Quería titanita Ah, podés comprar titanita Y quería mejorar mi rompetuétanos Querías hacerle lo de pasarla a fuerza Sí Al rompetuétanos Podríamos creo que gastar esta vez En titanita Nos encontraremos desde por ahí Igual si no Ya te digo Si vos querés titanita Vamos a las catacumbas de Carthus Entonces seguimos de nivel ¿Por qué a las catacumbas? Porque los esqueletos de esa zona Te... Te dan titanita ¿Pero es por ahí el camino? Sí, sí, sí Tranqui, tranqui Ah, sí Vigilantes del abismo Ahí ¿No estamos retrocediendo con esto? No, no, no Estamos avanzando ¿Cómo puede haber tres caminos Para llegar al mismo lugar? Para llegar al mismo lugar no Pero Acá cualquiera de estos dos caminos Está bien El de Ariandel El de la pintura Sí, es irse por otro lado ¿Listo? Bueno ¿Para dónde? Izquierda, detrás tuyo Acá Por ahí ¿Qué tal te iba con estos señores? Mal Huesudos ¿Mal? Sí ¿Más de un golpe? Sí, seguro O no No sé Pero no es el tema de los golpes El tema es que me asustan Un golpe Bien ¿Va a volver ese hombre? No te dio las almas ¿Ves? ¿Te das cuenta? No Fíjate que ahora te las va a dar Ahí ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Y estos desgraciados Que se hacen invisibles ¡Eso! ¿Almas? Alma Muy bien Te dejó un objeto Cuidado ¿Me dio almas? Aquel te dio un objeto Sí Pero ¿Viste? Fragmento de ti ¡Ay! ¡Lalalalalalala! ¡Malvado! Estoy allá arriba ese Sí Ya te vean más Sí, cuidado ¿Para dónde voy? Eh Seguís derecho Y está la escalera para subir Y ahí, ahí, ahí Un bicho grande Que no tiene cabecita ¿Me dio almas? No No ¿Dónde vas? ¡No, no, 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 no! ¡Recibo, estaba curando! Ese sí te llevaron ¿El de ahí abajo, no? Pero no se recuperó ¡Ah! 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 Viene el zigzagueo ¡Almas, almas! Volvé que el otro te había dado un objeto ¿Eh? ¡Ay, Dios! ¿Ves? Por eso no me gustan Son dos flaquitos que ni siquiera los veo ¡Bracamarte! Me voy a cantar algo Para bajar la tensión Eh ¡Ay, Dios! Es que son muy flaquitos Se pierden en el coso ¡Ay, mira una escalera! ¿Por acá? ¡Yubi, yubi! Ah, sí, baje No me acuerdo con la canción Esa del ¡Yubi, dubi! ¡Yubi, dubi! Es que no tenía Este, letra ¿Cómo que no tenía? Ah, bueno, pero Bueno, pero ¿Yame inglés? ¿Yame inglés es una cosa más fea que ¿Qué está acá en la casa? A ver Alma, soldado anónimo Nuestro inglés No, usted el inglés está mejor que el mío Eh, entiendo un poco Pero no No puedo ni pronunciarlo ¡Yubi, yubi! Ni entenderlo Bien, bien ¡Ay! Acá hay una Acá hay dos Allá se ve una Sí ¿Y acá a la derecha? Usted Hay un horno, mira Es el horno donde tenía Hansel y Gretel Ay, tengo miedo Tengo miedo de sacarla acá Date acá ¡Uy! Bien ¡Ay! ¿Quién me dispara? Un arquero Ah, ya sé qué arquero es ese No podés llegar a donde está el arquero Súper molesto El esqueleto que mataste te dejó algo, eh Que seguramente es Titanita Sí, pero bueno ¿Viste? Acá Farmeas Titanita ¡Dubi, Dubi! Esto me hace caudar ¡Ay, mami! Me hace caudar a Skyrim Dispatchito ¡Y le das bien fuerte! ¡Ah! Bien ¿Yo? Más Titanita te dio ese, eh Seguro Sí, pero esperé que viene otro ¿Dónde estás? A tu derecha Ahí viene ¿Dónde estás? ¡No! ¡Es transparente! ¡No! ¡Es invisible! Sí, es así ¡Qué atrevido! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Fragmento grande de Titanita te dio! ¡Qué bueno! Es los ojitos bellos Que me miraban Esa boquita tuya Maravillosa ¿Viste lo que es fragmento de Titanita? ¿Cuántos conseguimos acá en un ratito? Esta Titanita Maravillosa Y yo tantas cosas Cuántas cosas me dan estas calacas amorosas Subimos Ay, mami ¿Qué es eso? Es una calaca ¡Ay! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me toques, no! Fobia las calacas Sí, yo sí ¿Qué? ¿No te dieron armas? ¿O qué? ¿Vos sí? Ay, no vi si te dieron armas Pero están ahí tiradas Hola Hola calacas Hola calacas Laca, laca ¿Por dónde es? ¿Por la escalera? Sabe Dios Ah, no sabe La verdad es que me maríe Creo que volviste al mismo lugar O me parece a mí Dando vueltas ¿Y pero en qué momento bajé? Cuando bajaste las escaleras Acá a la derecha Ah, desde por ahí no es Y pegaste toda la vuelta Debe ser por acá Cuidado Bien ¡Ay! Ay, se desarmó nada más ¡No! Me pateaba con sus patitas flacas ¿Qué hay acá? Alma de soldado anónimo Creo que tenemos que Bajar por la escalera Pero esa puerta me gusta ¿Cuál? Esa que está allá abajo ¿Y por qué escalera? Por ahí entramos, Mati ¿Eh? Sí, entramos por esta De acá Por la de este piso Pero hay otro más abajo ¿Qué puerta le gustó? ¿Esta? Acá De acá vinimos Sí Seguimos bajando ¿Hay otra puerta? Sí Siga por acá Baje Ah, hay otra escalera Sí Y la de la derecha No fuimos ¿Vos habías decidido Subir acá? ¿Esta? Sí, 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 sí Esto es un peligro ¿Por qué? Esto es un peligro ¿Por qué? Porque vienen un montón De calacas amontonadas No No Viene una Ay, no sé cómo va a ser esta parte ¡No! De atrás, de adelante De atrás De atrás De atrás No me acordaba De dónde iba a venir Pasé que venía de adelante No, ni vi Ni vi cómo llegó esa cosa Esos bichos andan en patota Dios mío Torre un farrón 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 Me come el farrón 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 Y el tanto farrón 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 Otra vez No Esto es mi miedo Voy a soñar pesadillas Esta noche Con las calacas Calacas Calaquitas Acá aparece una Sí Hay que matarla a dos veces ¿Me das almas? No ¿Por qué erais así? ¿Por qué lo haces? ¿Moristes? A ella le gusta que la maten Ay, acá está el invisible Sí Tengan cuidado ¡Ay! ¡Adiós! ¡Basta! ¡Basta! ¡Una más! ¡Basta! ¡Adiós! Mira allá están tus almas ¡Ay! ¿Se saltan más de acá? ¡No! ¡Ay! Ahora ustedes, ¿no? ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor! Y acá es para abajo No, sea izquierda Cuidado que no Cuidado que no tenés escalera ahí ¿A quién vienes a buscar? ¿Tienes ojos, amiga? ¿Cómo me vistes? No se armen ¡Chicas! ¡Ay, mami! Tómese una... ¡Bien! ¡Pegna, pegna! ¡Ay, no! ¡Ay, fallaste! ¡Ay, Dios, coca! ¡Ay, mami! ¡Mirás, te dejaron los dos! ¡Te dejaron objetos! ¡Fragmento de titanita! ¡Fragmento de titanita! ¡Ay! ¡Ni siquiera sé cómo le pegue a esa! Y es por ahí Y tenés que correr con todo para abajo, entonces O... Sí, con todo para abajo Sí, yo creo que sería buena ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No, no te metas! ¡No pasa! ¡No, pasó igual! ¡Ahí vuelve! ¡Cúrese! Es más, yo le diría que se cura de nuevo Lo que no va a pasar ya ¡Ahí viene, ¿viste? Sí, ahí no hay... ¿No hay qué? Esa cosa ¿Qué? Esa que tenés delante ¿Esto? ¿No? ¡No, está roto! Bueno No se puede abrir esa reja, entonces No de acá, por lo menos No, pero por acá no pasa ya No, no viene para acá Hay una calaca ahí, al fondo Hay otra No, tienes una bombita No, 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 no Tienes un fantasma ¡Ahí viene otra! Allá viene otro ¡Pasa! ¡Déjenme en paz! ¡No! ¡Tienen otra bombita! Cuidado ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, en los jarrones también hay fantasmas Tienes cuidado No, no hay fantasmas No, no hay fantasmas Insisto, le hemos pegado que algunos jarrones son fantasmas ¡Ay, Dios! Le dije yo Pero ¿cómo ataco a los fantasmas? No puedo hacer nada Anillo de Carthus Creo que pisaste trampas, eh Así que atenta al piso ¡La carita de Fer! ¿Qué? ¿Por qué se ríe? Esto no es gracioso Cuidado ¿La vio? Vale, acá, acá Eso No, está lejos Me encanta porque golpeaste y... ¡No! ¡No! Basta de correr como pollo sin cabeza ¡No! ¿Qué hace, Dios santo? ¿Por qué? Yo no hago nada, Mati Acuérdese Más de esa porquería, Dios santo ¿Cuál? A esos huesos horribles ¿Ellas me están tirando eso? ¿Eso? ¿O tú mismo que estaban los jarrones? Sí, también, también Por eso justo le pegaste un jarrón Y del jarrón salieron... Fantasmitas ¿Pero para dónde hay que ir? Yo creo que para la derecha Ahí también hay gente Pero creo que prefiero ir para la derecha ¿Qué derecha? Para ese lado Estoy caminando encima de huesos Sí Pero vaya... Tengo una sola, Lechi Que venga uno solo Que venga uno solo Que venga uno solo No vino ninguno Voy a ver el otro Ahí está Ay, qué bueno Que no había fantasmas ahí Fragmento grande de titanita No estoy... Tengo una sola, Lechi Cuidado Veo un botón en el piso No, 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 no Ahí Bien Bien, bien, bien Otro objeto te dejo Lo ve al botón ahí En el piso De piedra Ya, cuidado Toco el botón, botón, botón Intento el botón, botón, botón Muy bien ¿Y ahí qué? Fragmento de titanita Necesito fuego hasta allá Sí, creo que acá a la derecha Creo que si tenemos suerte Si tenemos suerte Y no nos caemos en ninguna trampa Mi máquina me iría corriendo Hay un objeto Un hueco Acá Vaya para allá Y asómese despacito ¿Para dónde? Cuidado que va a volver Sí ¿Pero para dónde tengo que ir? Creo que ahora cuando vuelva para allá Corré con las bolas Ay, cof, pero es ¿Lechi? Sí Y ahora póngase el otro Si quieren ¿Qué otro? El de abajo Ahí está Ahora corro con la bola Sí, corro con la bola ¿Y para dónde? Para la derecha, derecha, derecha A ver, si quedate ahí A ver si no encontramos la... La fogata ¿Dónde está la fogata? Y sigo corriendo atrás de la bola Sí, a ver Hay una... ¡No! ¡Y una rata! No, no le pegues acá Salí de acá Estoy tratando de hacer eso a Matín No, le estabas pegando a la rata No, no, no sigas No sigas moviéndote Vas a llamar a más enemigos ¿Y más allá no será? ¿Dónde está la boquera? Sí, podríamos pasar para allá Del otro lado Tengan cuidado Espero que le dé el semáforo Vamos, vamos Los peatones tienen prioridad ¿Cómo las ratas sobrevivieron? Ay, Dios santo Qué horrible que estás ¿Pero dónde? Podemos ir por acá también, mira Sí A ver Ay, Dios, tengo miedo Ay, Dios, tengo miedo ¿Por qué? Porque tenemos ascua ¿Y? Y que la ascua puede llamar a gente mala Mati Hay que elegir un camino Yo volvería a subir, la verdad Pero por ahí no era Es que... Yo sé que arriba está... Es que la vimos a la fogata ¿La vimos? Sí, sí, sí Pero estaba detrás del coso Cuidado, cuando puedas A la izquierda, a la izquierda Quédate ahí Quédate ahí, tranqui ¿Detrás de qué coso? Estás bien ahí Ahí está Anda por allá Llegarás a agarrarlo A ver, acá Acá Me gusta, me gusta Sí, era por acá Yo sabía Ay, Dios santo También, qué lugar se les exponen, ¿eh? Ay, Dios Viste que nosotros la habíamos visto del otro lado de las rejas Por lo menos yo la había visto Dice que yo te dije que estaba roto, que no se podía levantar No Bueno ¿Ahora? Tranquilidad, ya tenemos la... Sí Ya tenemos las lechis Y bueno Sigamos para allá entonces Tenemos que seguir el camino allá donde están las ratas Hay que ir ahí ¿Abajo? Sí Vamos a esperar Ay, qué horrible ¿Cómo está Melio? ¿Ahora no? Bien Cuidado Bueno, tenemos esa puerta Tenemos allá a la derecha Y tenemos atrás Y tenemos otra puerta más Y para atrás no hay nada Creo que atrás no hay nada, ¿eh? Allá Sí, hay camino Allá también hay camino ¿Ves? Allá que están las velas Uy, ahí viene, ¿no? No sé Ahí viene No ¡Qué mal eso! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Dios santo, qué manera de moverse ese bicho Te dejo algo Regalito Pero muy mal Y te estaba hemorragiando Sí Ahí me sube la hemorragia Cuando me pegas y no te pego Me acordé de La bilirubina Uy, mira quién está Y tu amiguito Corre, corre, que te pego Siempre él es una trampa Corre, corre, que te pego No No le podías dar más tiempo Uy ¿Se murió? Sí Uy, mira quién está ahí Se murió de medio Muere Ni vistes quién te pegó Uy, te dio Resina de fuego No me gusta ese sonido El puente colgando Se está desgastando Cuidado Cuidado, peatón No vayas por el puente Te voy a dar un consejito No Ahora nomás No, ¿qué pasó? Ese puente Al final del puente Cuando llegues Golpealo al puente ¿O otro puente? Para que se venga abajo Volve, vuelve si querés ¿Por acá no está el puente? Mira para la derecha ¿Ves ese puente? Sí Bueno, ahora le vas a dar la vuelta Y vas a ir por el puente Cuando llegues a la otra punta Golpeas el puente Y que se venga abajo ¿Y si me voy con él? Mira, hay un objeto Hay muchos Esto es trampa Suena a trampa, ¿no? Sí ¿No los vas a agarrar entonces? Sí Caigo redondita ¿Ya? No Creo que mejor andate Ya me voy Por el puente Por el puente Ay, a mi papá le encantaba sentar el puente Date vuelta Y golpea el puente Mira Ay, ay Que se caiga rápido Que se caiga rápido Que se caiga rápido Que se caiga rápido Cuidado, cuidado No te caigas por Habían un montón Mira, y vienen más Miren lento Pero, ¿dónde estaban? Iban a venir a toda velocidad Te digo, eh Oh Qué feo Muy bien Muy bien, guía Menos mal que Menos mal que tenemos nuestra guía Sí Igual no sabías si íbamos a llegar a tiempo Mira una puerta ¿Eso es porque yo agarré los objetos? Eh, no No, creo que igual Pero no me acordaba bien Como era Ábrete, sésamo ¿Y acá qué diremos? ¿Jefe? Oh, estamos en esta zona ya Mira vos ¿Jefe o no jefe? Solamente te voy a decir Una cosa ¿Qué? Brazaletes ¿Y eso? Brazaletes Pulseras Oh Eso es ¿Me va a regalar pulseras? Eso es todo lo que voy a decir Calacas Oh, mira una capa Tocar calix No, si toco calix aparece un bicho Tan ingenua no soy ¿Usted dice? Sí Voy a abrir la puerta Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me estreso? ¿Me estoy estresando? ¿Me estreso toda? Quiero a mi mami ¿Qué pasa? Calix ¿Por qué? Dele un sorbito ¿Y si me transformo en algo horrible? ¿Y si me mata? No hay nada que pueda Oh, es un cráneo ¿Por qué viviría algo de un cráneo? Su taza es de Jack Así que A él le gustaba así también Pero más realista Claro No, no ¿Pero qué lo agarraste Ok, McKay? No, no, no No, todo que es Las cosas no son tuyas Voy Oscuridad Oscuridad ¡Ay! ¡Ay! Pues mucho Oscuridad ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Acá usaremos la antorcha? No, no No creo que valga la pena ¡No! ¡Un hueco! ¿Por qué me hace eso? ¡No, no, no! ¡Brasolente! ¡Brasolente! ¡Qué brasilente! ¡Niquete, guarda! ¡Yo le doy a sus costillas! ¡Ay, Dios! ¡Mi corazón! ¿Por qué? ¡No tomo más ese Kalyx! ¡Vaya a hacer cuerna con su Kalyx! ¡Oh! ¡Voy a poner un paro! ¿Dónde estoy? ¡Sí, más re lejos! ¿Qué pasó? ¿Lo tuvo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El día me dice? ¿Qué pasó? ¿Me dijo con el descarado? ¿Qué descaro? ¿Qué pasó?